... Oviedo, en el Día de América, presenta una invasión de público impresionante. Es el gran desfile que se celebra en la calle de Uría, toman parte carrozas simbólicas de Asturias y América, bandas de música y números folclóricos. Todo ello dentro del ambiente de entusiasmo de la gran multitud que cierra el recorrido. Aplausos y serpentinas de colores dan a la fiesta obetense una extraordinaria brillantez musical, popular y folclórica. Aplausos y serpentinas de colores dan a la fiesta obedecze. Música ¡Gracias! ¡Gracias!